Sí, sí, sin hablar cómo se dio el partido. Los chicos hicieron un partido bárbaro y generaron muchas situaciones de gol. En Argentina prácticamente nada. Y encima despedición con penal. ¿Por qué nos vamos con mucha bronca? Había mucho silencio en el vestuario. Porque, bueno, quedó, yo creo que, a veces de adentro se ve diferente, pero yo creo que se ve de todos lados. ¿En el primer momento vos agarraste la pelota para ejecutar el penal? No, no, no. Venía siendo Mauro el encargado. Había pateado con Rafaela. Me había dicho que lo pate, pero se lo quise dejar a él. Por cuestión de respeto, de confianza, también hacia él. Fue de todo el mérito del arquero que se quedó parado y puso la mano firme, porque la verdad que pate fuerte el medio de Mauro y la pelota. No me jugué ahí, pero son cosas que pasan. Se pudo haber ganado también durante el partido y tanto que sucedió. David, en lo físico, ¿cómo te sentiste en tu vuelta a las canchas? Me costó, me costó bastante. Si bien, hace bastante que vengo entrenando la parte de mis compañeros. El último día que hice fútbol me había sentido bien. Hasta bien me costó, no sé si por felicidad o no lo que sea. Y aparte, el partido de París se había saltado bastante, y ya no más con las expulsiones. Pero bueno, ya por vídeo, un poco ya. Sí, creo que hicimos todo, no para llevar los tres puntos, jugamos el penal, pero bueno. Sumamos y va a tener que pasar lo que viene. ¿No es una clase de partidos que a lo mejor me dicen en Azorca, a lo mejor no estuvo de su lado? Sí, puede ser. Me enfrentamos en el equipo que es el minuto cero. Se hizo llevar el empate, se hizo el tiempo en toda la jugada. Hicimos todo lo posible, porque no generamos mínimos 10 pasiones, ¿vale? No lo pudimos convertir en el penal y bueno, terminamos patado y el punto que cierra también. ¿Hay que dar vuelta a la página y por eso pensar en el nivel ir? Sí, seguro. La mañana corta, mañana de la vuelta, y pensar en un rival difícil que tenemos a ver el día. Sí, vamos con mucha bronca, por no poder quedarnos con los tres puntos, hicimos una partida y bueno, pero hay que pensar que fue recién perdido. ¿Dónde hay que buscar la respuesta hoy del punto que salga poco? Seguimos trabajando en la definición, creo que hicimos muchas jugadas de gol y nos pudimos convertir, veníamos de hacer gol en todos los partidos y no sé. ¿Faltó el último toque nada más? Sí, 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 faltó el último toque, pero tuvimos muchas chances y atrás estuvimos muy sueltos. Gracias.